que eso parecía hay que hacer la combinación de botones y era como como si fuera jugando al guitar hero sabe pulsa cuadrado r2 eso sí que era complicado porque fallaba en un botón ojo spoiler spoiler ahí hasta el 2k me está esponjando cosas la tela en 2k tío yo me puede cosas que no tengo yo que enseñar bueno pues empezamos bien el directo con un concurso de mates ahí inesperado que yo ni siquiera esperaba que lo pueda jugar por errores del juego y directamente pasamos a lol stargames ahí estamos titulares con kairi irving lebron james carmelo anthony tomado tiempo a ver el otro no sé quién era y por george por george de pivo bueno pues nada comenzó el estar game chavales bueno empezamos perdiendo hay que recordar que la anterior temporada que fue la primera en la que disputé el all star entre como suplente y solo hay kairi irving estuvimos a punto de ganar y perdimos el último segundo porque kairi irving se puso las pilas lebron james unas cuantas cagadas recomiendo que lo veáis porque tiene delito la verdad como perdimos y claro no me lleve el mvp de ese partido me quedé con las ganas así que a ver si hay suerte y bueno en este partidito pues conseguimos la victoria y el mvp ya sabéis que todos estos partidos estoy dando la máxima dificultad posible en hall of fame salón de la fama y no sé por qué por george sigue de pivo oh que falla a ver a ver a ver un poquito aquí de orden que esto está muy raro a ver stephen triple de stephen kairi bienvenidos todos los que estén en directo chavales en twitch.tv barra ax89 vale 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 ojo ahí eh pero pero por qué por qué me la devuelves venga posteando posteando uuf que mal empezamos ojo ahí duran bueno chetado duran vaya tela después se verá youtube esto crisis se verá en youtube unos días después porque tengo que toda vez subir el concurso de de triples vale por por george tira tu joder buena tela eh duran pues nada tiempo pide tiempo no sé quién está de entrenador pero pide tiempo no por yo está de pin diamond o sea es el pivo porque está de pin diamond pues nada tiempo muerto ah bueno tenemos aquí a David Blatt pues nada y buen lag no hay lag hay lag en el directo chavales no sé no sé cómo va la cosa a ver uy me está flotando mucho aquí el amigo ojo ojo ahora sí bandejita y canasta delante de de este de steven carry y a ver a ver un c4 es que no estamos jugando con pivo no tenemos pivo David Blatt por qué sacas a paul jones de pivo amigo pregunto eh ahí va el lebron bien 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 si me gusta vamos a ver a ver eh que se me va a carry vale 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 por george ahí te quiero ver eh tío David Blatt quita a este hombre quita a paul jones de pivo que nos va a machacar aquí Blake Griffin vale vale eh ojo Irving madre mía me voy a tener un aclarado porque esto se está poniendo complicar ahí dentro venga vale vamos 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 saludos de Argentina muchas gracias NicoRNR vale pero Nassie nos lió mucho pero es que es complicado jugar en directo y leer a la vez a ver a ver a ver ahí carry salgo por aquí vale vale esperamos la jugada eh eh por aquí por aquí salgo 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 pásamela o nada pues triple de carry Irving prueba 4 Stephen carry ojo 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 vamos Lebron James Irving solo falla carry la verdad que ven Durant Durant Durantula a ver a ver a ver es que estaba claro que van a hacer la jugada con carry Airely Griffin intentará aprovechar evidentemente contra Paul George así que está claro es de normal ya somos 58 los que estamos en directo ya sabéis que el récord está en 70 ahí se lo superamos ojo al mate de Paul George ahí está PG 30 no da alegría que ya se ha recuperado de la lesión grave que tuvo que fue espeluznante con la selección de Estados Unidos si aún no lo habéis visto no la veáis os recomiendo que no la veáis vale pues 19-13 esa canasta de KD 55 vamos vamos Mellow vamos ahí no 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 pero no me la pases aquí es que no ahí es complicado a ver 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 ahí a ver a ver uff uff rebote vámonos rápido rápido que bloqueo más malo tío Paul no vales para eso es que no se que estamos jugando no estamos jugando a nada que pasa a ver vamos 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 Sirvin vamos uff 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 molinillo en directo 6 puntitos gira el All Star Game griffin que tratará hacerle daño de nuevo aquí al amigo ahora sí bien defendido pásamela vamos eh 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 paro 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 gira de 3 3 3 triple vamos a 1 a 1 chavales me intenta no gritar mucho que es que siempre me motivo demasiado al principio y luego estoy medio sin voz Anthony Davis no está vamos vamos tiempo muerto David Blacks a ver si quitamos a Paul George eh amigo aprovechar el momento de pausa y vamos a aprovechar también para mirar el el twitter el twitter jajaja 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 acabo de retuitear un tweet muy bueno con la cara de de cuando hace el concurso de martes y me han robado en directo que bueno muy muy bueno Irving dentro a 1 vamos Onix es un pokemon jajaja es que Onix es en inglés los jugadores Onix pero que en español se dice Onice y para los que no lo sepan pues evidentemente es un color de los jugadores en el MyTeam está bronce plata oro diamante zafiro pink diamond esmeralda están todos esos ojo no Greg no me ha dado una falta en ataque ahí Greg Monroe junto al partido de momento siempre cuesta arriba ojo hay Dante Exum Dante Exum uno en el star game así están las cosas Kawhi Leonard el actual mejor defensor del año de Marcos Cousins Cousins es que no vean tío tenemos un agujero en la zona increíble ahí está mi bueno mi excompañero de Marcos Cousins de Sacramento Kings vamos vale buen pase tisolo de 3 se sale el triple contra rápida Kawhi Leonard thomas son falta de bruj no sé quién es vato va por dos K cuando sale Chris Rubin yo creía que le había hecho falta yo pero no ha hecho el compañero me gusta la Jorge Gallardo a ver qué te dice por cierto para los que no lo conozcáis la camiseta mía mira la camiseta de air kris con el 15 aquí y por detrás también camiseta que alguna vez ya me preguntó dónde se consigue se consigue la tostadora pondré enlaces si queréis después en youtube y demás pero vamos lo tenéis latostadora.com barra que es 89 tenéis por ahí todos mis productos por si queréis una camiseta taza lo que sea Ricky Ruben o no le está te ve ojo ya sabéis que está en Indiana Pacer aquí en el juego a ver a ver a ver a ver tío tío uy 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 vamos a ver que ha pasado aquí chavales está Mason Plumlee ojo bueno parece que tenemos un novato tirador de tres ja cuatro abajo vamos a ver Clay Thompson ojo se me cuela ahí Clay bueno ahora está de Clay Thompson ¿le hablan en con Spy? ah vale me está hablando aquí Rafa vale pues 2 más 1 de de Clay Thompson vamos a ver que hace ahora si mete el 2 más 1 no vámonos rápido punta rápida me la juego ahí de 3 3 ah no pisando 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 vamos a ver ahí Clay Thompson que se mete ojo ojo vámonos rápido quítate Ricky pásala vale ojo ojo ahí ojo delante de Marcucos y dentro vamos esto es un parque luego bueno no estaría mal la opción si terminamos prontito quizás me animo a chomper con vosotros chavales 12 segundos ojo ahí al robo de Brook Brooks buen pase ojo que se acaba la posesión se acaba se acaba oh me voy a tapar eh eh uy bueno 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 a ver como te flota en defensa el cual yo se parece a Michael Jordan no lo he visto tengo que verlo a ver que nena mira vuestros tweets a ver que habéis escrito yo acelero el tweet a todo lo que pongáis el directo guay no va bien va bien el delta chavales si va bien el directo parece es por eso que que se ha quedado el contador parado de seguidores en directo aquí pone 58 sin embargo la realidad hay 40 no sé algo está pasando perdemos de 2 puntos al finalizar el primer cuarto vale me comentáis que va perfecto no da problemas de momento me alegro me alegro chavales vamos con el segundo cuarto venga vamos a hacer mientras tanto un momentito vale pues salimos cuando quedan 3 minutitos del segundo cuarto algo habitual siempre salgo del banquillo cuando quedan estos minutos más o menos en mi carrera siempre contará Pia James Harden y rebote para mí montamos la contará rápida vamos por Joe pues nada ojo ahí la cotra Tim Duncan el All Star que tío tercera temporada de mi carrera que sigue jugando el cabrón no sé que edad tendrá pero que la realidad tiene 39 pero aquí ya se me escapa la edad que tiene el amigo vale solo solísimo verde dentro dos puntitos más tiempo muerto de este que nombre quién es no sé quién es un saludo para José Plaza 23 desde Puerto Rico por cierto para todos mis amigos chilenos chavales mucho ánimo mucha fuerza de verdad para todos los chilenos que es increíble el volcán lo que está haciendo de verdad increíble las imágenes cada vez que cada mañana veo las noticias es impactante el tema del volcán y de verdad muchísima ánimo muchísima fuerza para todos mis amigos chilenos y seguimos con el partido perdemos de 3 a Mike Corley ante Exum que le hace falta a LeBron G son tiros libres tiros libres 7 del 42 es Michael Jordan bueno podemos darle ahora no sé si está en pista y tampoco sé si del equipo del otro pero vamos a verlo vamos a verlo de toda curiosidad a ver este 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 se parece a Jordan ojo no no lo veo yo que se parezca a Jordan no sé si trae el banquillo otro número 42 miran que seguirá jugando tras el 65 pues no hay más 42 pues no me parece a Jordan eh se parece a cualquier persona menos a Jordan vamos a ver estamos no sé en vivo otra vez ahí va LeBron hago el pasito atrás no se sale y chupando un poquito no se parece en nada James Harden Harden de 3 se sale el triple el bote de Brooks pásamela vale venga Paul George vamos Paul George bien 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 ganaste Paul George el 42 Jordan como dos gotas de agua que grande Duncan Timothy Duncan increíble por cierto que partidos está haciendo en playoff parece rejuvenecido el cabrón a ver no en verdad se parece el 42 a Jordan en el color de los en el blanco de los ojos ojo este chaval bueno 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 el Brooks el nuevo Jordan madre mía como enchufa los triples cuarta asistencia por cierto y de momento ahí estamos con el partido luchando madre mía el ante Exum como están amigo el contador le sé que se para en el 58 a ver vale cuál es la jugada que sigue aclarado o qué mira 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 ojo que defensa del ante Exum por favor pasito atrás y no es posible porque me apunta muy bien el tiro madre mía que chupón ojo sui casi casi le entra el susto tendría que dar los directos de Rogue los tuyos en la tele molaría molaría a ver cuál es la jugada ahora 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 salgo a ver pues nada la jugada se rompe para oh Paul George si señor 6-3-5-9 tiene sus orejas dice a ver Mike Conley 10 segundos ostras se me cuela Exum puedo ver con Exum cómo está el tío 6-8 da tiempo da tiempo da tiempo da tiempo da tiempo 6-5, 6-1 Llegamos al descanso En el All-Star Game Chris Bale aparece Y se aparece por momentos Que tengo mentasene Y si lo dieran me haría más Poster time Ojos chavales Se me acaba de pillar Se me acaba de pillar Esto Ahora, ahora Uy, 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 uy Uy, que susto me había dado Digo, ya se nos ha quedado pillado aquí Y no avanza Hoy juega Mirotti, hostia Se ha recuperado entonces Y siete amarillas cheese Que grande soy chavales Vamos a ver la animadora Que vale un poquito más Vamos a ver si estáis queriendo Más cositas Estáis Muy locos con Las compras de Ahora mismo el 2K Pero no es para menos Para lo que no lo sepáis Algo está pasando El mercado ahora mismo del My Team Está rotísimo Los jugadores están muy baratos Es momento para comprar Pero no para vender Aviso No vendáis Nada Comprad Solo comprad Está todo tirado O sea, todo tirado No Hay muchas gangas Hay que saber buscar Muchos me preguntáis ¿Qué gangas hay? Es cuestión de buscar Porque Basta que haya una buena ganga Para que alguien se la lleve Y ya no Ya no haya ningún jugador Ese jugador no esté barato Pero es cuestión de buscar un poquito Y tener suerte Pero hay muchas gangas Muchísimas gangas Y eso No vendáis No vendáis Porque si no Vais a malvender los jugadores Y todo esto En principio Se supone que ha sido por El sobre de Rubik Que salió ayer Que bueno Que ha hecho que se rompa un poco El mercado Pero ahora que vuelve a quitarse El sobre ese de Rubik Debe empezar a volver a normalidad Todo Estamos ya en la segunda parte Lebron James Vale ¿Quién viene? Melo A ver, Melo Bloquéame Ojo, hay de 3 Que sale el triple Contra la pita de Stephen Curry Ay ¿Quién cree que puede ser el equipo Para el título de este año? Yo creo que Golden State Warriors Puede dar el pelotazo Sin duda Y Yo creo que Si no lo consiguen Estar en el anillo Sería Muy difícil De digerir Para Golden Golden State Ah Golden State Pero yo creo que va a estar la cosa Entre Golden State Y Cleveland Lamentablemente para Chicago Aunque Chicago Ahora está fuerte Gracias a Dios Ahora está Derek Rowe ¡Oh! 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 ¡Vamos! Venga, vale, vale, vale Llega el momento Llega el momento, chavales De hacer el pantallazo Para Twitter Arroba AX89 Cuando yo os diga Vamos a preparar esto Porque está habiendo muchos mates Que por cierto No habéis dado cuenta No lo he comentado Pero Vamos a quitar esto Espérate un momentito A ver Me estoy liando Ocultar panel Eso Espérate Vamos a ver Ocultar panel Uf, hace tiempo que no hago yo esto A ver A ver Que mal Dios A ver ¿Dónde está Mi jugador? ¿Dónde está mi jugador, tío? Aquí, aquí, aquí A ver Aquí estamos Mira, 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 mira Mira, mira, mira La zapatilla Las Aircris 15 Versión All Star Game ¿Eh? ¿Qué os parece, chavales? Tan guapas, ¿no? Tan guapas Tan chula A mí me gustan Bueno, vamos a Lo que vamos Vamos a hacer el pantallazo Cuando os diga Con A ver Vamos a preparar esto Un poquito mejor Ahí Ahí Vamos a preparar esto Con Stephen Curry Ahí muy guay Y Ahí, ahí, ahí Ahí Eso es Cuando yo os diga Me ha salido aquí un gallo Vais a hacer un pantallazo Me lo vais a enviar por Twitter Arroba Aircris89 ¿Vale? Y ahora vamos a hacer un retweet A todo lo que me enviéis Con este pantallazo Cuando yo os diga Eh, chavales Preparad el botón El dedito El dedito Preparad el dedito Que Vamos al lío Tres Dos Uno Ya está, ¿no? Yo creo que no ha quedado tiempo A hacer el pantallazo ¿No? ¿Sí o no? Yo creo que no ha quedado tiempo Soy un regalo Para crear zapatillas Vale El demo para detrás Se parece a Nash A ver Ostrás 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 Hostia Pues se parece un poco Cuando era jovencito Mira, mira, mira Tiene un aire Tiene un aire Tiene un aire A Sting Nash El cabrón A ver, no es Sting Nash Pero tiene un aire Hostia ¿Qué máquina ¿Qué máquina se ha hecho aquí? A ver, ¿qué está pasando aquí? Cosas raras El señor de la mopa Sting Nash Qué crack A ver, seguro que por aquí Seguro que por aquí Tiene que estar nuestro amigo A ver Aquí tenemos de público A ver Ahí está el amigo ¿Lo veis? Jejeje Ahí está el amigo Jackson Ellis Ahí está el amigo Que lo visita blanca Qué crack Qué crack Vaya tela Ahí está Mason Plumlee Que está diciendo No está mal Vale, pues Vamos a ver Si han llegado tweets Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Qué cracks Vamos a ver Chavales Seguimos 6-9-6-3 Quedan 8 minutitos Del tercer cuarto Ojo que ahí Harden va a aprovechar Seguramente Pero tiene un triple ¡Oh! Falla ¡Ojo! ¡Carmelo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, tío! Vale, vale, vale Ojo ahí Anthony Davis Bueno El partido se complica El partido se complica Un poquito 7-1-6-3 Veremos a ver Vamos, vamos Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos A ganar ¡Vamos! ¡Dentro! 7-1-6-5 7-1-6-5 Vamos, vamos Ojo ahí Que bien Durant 7-5-6-5 21 puntos llevo ya ¡Ay! Que es que se la roba Anthony Davis ¡Ah, tío! Es que se cuelan Hasta la cocina Vamos 7-3-6-5 Esperamos la jugada Bloquea por George ¡No! Uy Vamos para nosotros Ese es que le ha hecho una malizón a tu equipo La verdad es que me sabe mal que los pelicans No ganen O no Parece que no vayan a ganar ningún partido Pero es que Bueno, en este hit Está intratable Oh, falta flagrante En un all-star Arriba las manos Mira, mira, mira ¡Pero es mía, tío! ¿Qué no les target in? ¡Tío! Unicexas, tío ¿Qué es un puto? Unicexas, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues no estoy saliendo ¿Qué haces, Unicexas? Puto el estar gain Esa falta Ahí, ahí, ahí está Retweet, retweet, retweet ¡Qué grandes! Retweet, retweet, retweet a todo Ahí, 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 ahí Ojo, que esto empezó y no estoy ya jugando Vamos, vamos A ver, a ver, a ver Me deja mucho espacio, Harden Tri, tri, triple ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Siete, tres, seis, nueve A cuatro Se me cuela Harden de nuevo Durant, Tula Harden Curry Stephen Vamos, vamos Ojo Tomas uno Telito Vaya tela Vaya tela Vale, vale, vale Tenemos 17 Ojo Pasillito ¡Vamos! Mate Ahí estamos Con el Tomahawk ¡Uh! Yes, yes, yes Vamos Vamos ahí Tío, no le robo ni un balón a esta gente Ojo Fallos Durant, Tula Vale, vale Actividad, eh Actividad Que todo de partido Muchísimo Lebron A ver Ahí está solo Cari Irving For free ¡Bang! Triple Cari Irving A dos putitos Vamos ¡Ojo al robo! ¡Vamos! ¡Cota rápida! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A lo Michael Jordan! Empata 76, chavales ¡Qué espectáculo! Vamos Eso no va para nadie ¡Cota rápida! ¡Lebron! ¡Algo saltará Harden! ¡Eta solo Irving de dos! ¡Dentro! ¡Vamos! ¡Sigo la remontada! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Tiempo muerto! ¡Vamos! 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 ¡Late de cuna! ¡Al estilo Jordan! ¡Hace gracia, tío! ¡Que Ricky Rubio estén en el All-Star! ¡Ja, ja! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Un poquito de agua! ¡Me estoy quedando sin voz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Quién ve ese MVP? Stephen Curry Lo tengo más claro Pero clarísimo, chaval O sea No quiero Decir Que Harden O LeBron No se lo merezcan Porque han hecho una temporada increíble Pero para mi gusto Si tengo que elegir alguno Stephen Curry Yo creo que sí Que se lo va a llevar En fin de Clay Thompson Defensa doble Ese que a Ricky Rubio ¡Solo! ¡Tío! ¡Ricky! Ricky Ricky Rubio ¡Mira, mira, mira! ¡Vámonos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Va para ahí Stephen Curry! ¡Vamos, Monroe! ¡Vale! ¡Vale! ¡Veces a dobles! ¡Hasta ahí Carmelo solo! ¡Carmelo! ¡Anthony! ¡Vos arriba! Defensor del año Kawaii Leonard Exactamente Para mi gusto Mucho me lo habéis preguntado Ya sabéis que hay debate En el canal Sobre el tema El mejor defensor Que os recomiendo Que paséis Y dejéis vuestra opinión Sobre el tema De punto de vista Kawaii Leonard No se lo merece Si es verdad Que a día de hoy No hay mejor defensor Que él Porque Ha tenido un último mes Increíble Entonces A día de hoy No hay mejor defensor Que él Pero Yo considero Que el premio Tiene que premiar Tiene que valorarse El rendimiento ¡Uuuu! ¡Dios! ¡Qué trivante! ¡Dios mío! ¡Ja, ja! Y no por la repetición Te quedéis Es que no me lo creo ¡Wow! Madre mía Sin palabras Increíble Madre de Dios ¡Vaya tela, chavales! ¡Qué matazo! 2 más 1 Sigimos hablando Con Kawaii Leonard Lo dicho A día de hoy No hay mejor defensor Que Kawaii Leonard Por rendimiento Que tiene ahora mismo Pero Considero que el premio A mejor defensor De la temporada Tiene que valorarse El rendimiento A nivel general Es decir En toda temporada O sea Tiene que valorar Que el jugador Haya rendido A ese mismo nivel Constantemente De manera regular En la temporada La regular Nunca mejor dicho Así que entonces Pues creo que Otros jugadores Como de Andre Jordan O Diamond Green Pues A lo mejor Pues se merecían más Ese galardón Pero Parece ser que Bueno Se ha puntuado más El hecho de que Estén yendo A un nivel increíble Ahora mismo Y no Con la regularidad También para mí Tampoco lo merecen Es por la cosa El tema De que Ha jugado 20 partidos menos Ha jugado No sé Si son 62 64 No lo sé Algo así Era Perdón Uy Me metió sin voz Me metió sin voz Madre mía Se rebote Ahí va Leona Por cierto Ha jugado 62 64 partidos Esta temporada Lo cual es poco Comparado con la 82 Y teniendo en cuenta Que los otros candidatos Han jugado todo Prácticamente Entonces pues En ese sentido También veo que No merecía Ganarlo Pero Así son las cosas Ahí está solo El amigo Pásala Y solo de 3 3 3 3 3 3 Arriba ¿Quién mejor tripista Kyle Corver O Harden? ¿Páate cuál es el mejor De estos? Hombre A ver Si estamos hablando De triples Está claro que Que Kyle Corver O sea James Harden Es muy completo Pero su especialidad no son los triples No son los triples Mucho menos Así que Caer Corbett Es el mejor triplista sin duda ¡Tri, tri, triple! ¡Vamos! Ahí estamos celebrándolo Cuatro arriba Bueno, de momento ganaría el MVP del partido seguro Pero ya sabéis que tenemos que ganar Si no, no lo gano Evitando que Cliff Johnson coja la pelota La coge ahora Clay ¡Ojo! A la tela Si se os queda pillado el directo Pulsad F5 porque No sé, a veces pasa eso Sé que ha pillado Twitch Mira, Clay, me deja mucho espacio, amigo Yo te lo digo como una recomendación ¡Uy! Te digo como recomendación, vaya que... ¡Se! Entre la Marcus Albridge Ojo que entra Oladipo como alero Son cosas murralas que están pasando en el All-Star No es normal Que saquen a Oladipo de alero Que saquen a Paul George de vivo A ver Vamos a saltar a... ¡Ahí estamos! Está delante de Kawhi Leonard Se va a acabar el tercer cuarto Cliff Johnson de 3 Se sale rebote de Duncan Ahí está de Duncan Siete triples Siete triples En el All-Star Kyle Korver Pues sí, es verdad La escala de la tele Ojo Vamos, métete Monroe Destró Asistencia Vamos Un saludo para todos los que estén llegando ahora A la transmisión en twitch.tv Barra X89 Ganamos de 2 Se dan 31 segundos para todos los que estén llegando ahora Y... Vamos, vamos, vamos Venga, defensa doble Sé que a Ricky Rubio solo Hola, Dipo Se sale Diecisiete segundos Ante Exum A ver, a ver, a ver, a ver Albridge La Marcus Albridge Rebote para mí Sexto del partido Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar Se salió Y... Mejor Howard o Cousins Es que Howard... En esta temporada Cousins Porque Howard ha perdido muchos partidos por culpa de las lesiones Entonces si me tengo que quedar con alguno Ahora, por todo lo que ha hecho en su carrera Pues... Howard ha hecho más Si es verdad que la temporada de los Lakers fue un desastre No sé cómo son Pero bueno Estamos ya en el último cuarto, chavales Comentadme ¿Quién creéis que va a ganar este All-Star? ¿El este? ¿Mi equipo? ¿O el oeste? ¿Quién creéis que va a ganar el... Al parte de estos, chavales? Seremos de ranquilla, por cierto Va todo bien Vale, va todo bien en un momento Eh... Me está hablando ahí el Rookie, ¿no? Que John Walter me está hablando algo Dipe de Oladipo Bien, bien, bien Vale, vamos a salir ya Rose, Rose Este, este Cómo van las cosas en el este Oeste, Rose Pero con mucha diferencia Vale, pues Tiempo muerto Y entramos cuando quedan nueve minutitos Nueve minutitos Noventa y cinco Noventa y dos Ganamos de aumento de tres puntos Pero queda mucho partido por delante Va Kevin Durant Que imparable El problema es Que Kevin Durant se ponga un... Como Kevin Durant Empieza a meterlo todo Complicado Complicato A ver Vale No puede aclarado Ah... No Se sale Jimmy Butler o The Rosen Yo es que soy muy de Jimmy Butler Como soy de los Chicago Ojo Eh Eh Aquí Vamos 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 Ahí con contundencia 40 puntos Llevo ya a lo tonto No da ni cuenta, tío 40 puntos 6 rebotos 8 asistencias No son malos números Para uno al estar Blake Griffin Blake Eh, eh, eh No Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Eh Lebron for three Uh Vamos 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 Se va Stephen Curry Uy 94-100 Ya sabéis que anterior All-Star Perdimos el último segundo Del partido Por Kevin Durant precisamente Que se llevó el MVP Me quitó el MVP A ver si lo conseguimos En esta ocasión Me entriste Sería bastante no conseguirlo La verdad Ojo Ahí Estaba muy tarde No tendría que haber amagado el tiro Ojo el robo Vámonos Vámonos No, tío Paul ¿Qué hace? ¿Por qué me la pasa? Ah, mira Que bien lo ha hecho Ahí Griffin, ¿no? Que bien lo ha hecho El amigo Mira, mira, mira ¿Dónde va? ¿A dónde va? ¿Amigo? ¿A dónde va? Le ha faltado ahí Espacio Vamos Lebron o Durant No sé Veo más competo A Lebron Tiene mucho que demostrar todavía ¡Madre mía! Tiene mucho que demostrar todavía Durant Madre mía Madre mía Ese Thomas Hawk 196 Ganamos de 6 Oh, Harden Qué bueno es No se va, ¿eh? El velocidad, tío 8 puntos Hacemos la jugada Lebron se para Tiene miedo Mira, mira Posteando ahí a Curry Aquí tengo todas las de ganar Dentro, verde 104, 28 Queremos el MVP A toda costa Y ahí va 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 En los top 10 de jugadas Ya sabéis que sin vuestras jugadas Sería imposible hacerlo Así que de verdad Muchísimas gracias por todo el apoyo Porque os está gustando Y encima Me estáis enviando unas jugadas increíbles Yo estoy ahora muy contento Porque el top sigue adelante Y solo vosotros Podéis hacer que siga adelante Con Sí, pues eso Siguiendome enviando jugadas, ¿no? Porque de vosotros depende De seguir haciendo o no Y la verdad es que Crecio muchísimas jugadas Cada vez más Y cada vez con más nivel Y... Dentro Y lamentablemente Muchos jugadas se quedan fuera La verdad Muchas jugadas se quedan fuera Muy buenas Y ya os digo No desaniméis Si una semana no entráis Porque Posiblemente vas a la siguiente Si lo hagáis Es que Ahí no hay preferencias Lo he comentado ya en alguna ocasión El tema de que Tomás 1% El tema de que Las repeticiones O sea Que la jugada que me mandéis Tenga muchas repeticiones Muchos ángulos Y demás Pues hace que la calidad De la jugada aumente Y lógicamente Tiene más posibilidades De entrar en el top Que si me habéis enviado Otro usuario Me ha enviado una jugada similar Entonces lógicamente Va a salir la que tenga Más repeticiones, ¿no? Entonces pues os digo De tratar curraros Las repeticiones Porque así vais a tener Más posibilidades de entrar Teméis mucho Me estáis comentando Ya que estamos La posibilidad De que hagamos Esta maldita De que haga Un top O No sé si top O algo similar Ya no sé cómo lo haría De robos Es decir De jugadas que no cuentan Como la jugada que subí ayer En el partido de mi carrera Esos mates Esos tiros que Tiene que contar Y Errores que se desconocen 2K Hace que no cuente Madre mía Que pincho Me acabo de llevar Entonces Bueno Muchos me habéis dicho De eso De hacer Si no un top O una reunión de jugadas Que me enviéis De Eso De robos que os hagan A consola El juego De puntos que no se Contabiliza Entonces Bueno Pues la verdad es que Os animo A que si os suceden Jugadas así Me las enviéis también Que de título Lógicamente No pongáis Lo mismo que lo del top De top 10 Que pongáis Robos O algo así Para que yo sepa Que es referente a un robo Y no a una jugada Del top 10 Y bueno Para hacer una recopilación Y cuando consiga Unas cuentas Pues Subir un vídeo Si veo que ha crecido Un montón Pues podría hacer Incluso un top 10 No sé No sé cómo lo plantearía Pero Ahí dejo La Esa posibilidad Si os animáis Y si os ocurren Muchos robos A Que me lo mandéis Y haga Hacer un vídeo Sobre el tema Vamos a ver Jugada Hablamos de 3 Vamos a entrar Un poco Ojo ahí A Anthony Davis ¿Dónde vas amigo? Te vamos con el triple Sale Está rápida Está solo Durántula Tío Estaré muy bueno El top de los robos Yo he dejado La posibilidad Ahí Ya depende de vosotros Si me mandéis Muchas jugaditas Pues haré un top O algo para el estilo Vamos, vamos, vamos Vamos de 1 Quedan 2 minutos Ahí está Carmen ¡Eh! ¡Melo! Anthony Vale, vale, vale Bien, bien ¿Qué canciones he usado en mi carrera Cuando hace mate? Muchos me lo preguntáis Muchas de ellas No todas Son de Epidemic Sounds ¿Vale? Y al resto Uf, que son tantas No sé ni los nombres La verdad Estoy por hacer un listado En Spotify Porque ya sois muchos Los que preguntáis Estoy por hacer un listado En Spotify ¿Vale? Dejarlo en un vídeo O en este vídeo Cuando suba este vídeo a YouTube Dejaré el listado Si me acuerdo De Spotify Eh... Haré un listazo De las canciones Que uso normalmente Normalmente O he usado En mi vídeo De mi carrera ¿Vale? Para que las tengáis ahí presentes Pues ya sois muchos Los que os lo preguntáis Y creo que os puede Resultar útil Así que eso Paré seguramente Un listadito De Spotify Para que sepáis Cuáles son las que uso A ver si se casó ¡Lo rebote! ¡Rebote! ¡Bien! Vale, vale, vale Ahora hay que matar El partido No, 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 no Uy Solo oír bien Tira, tío Tira, tío No Vamos con el triple Tri Tri Triple Ojo, qué momento De meterlo ¿Ven la versión De la banda sonar Robocop? Sí, efectivamente Sí, señor También está Oliver Heldens Por ahí Mucha gente La verdad Son tantos Que no me acuerdo Ni los nombres Vale Queda uno 49 De partidito De All Star Game 113-109 Vamos a aguantar La posición Hasta el final Y la defensa doble Vamos Lebron ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué rabia! Harden ¡Ay! Así se la robo Turándula ¡Rebote! Séptimo del partido Ojo, porque estoy cerca Del triple doble Pero no lo voy a conseguir Ni de coña ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! Uy, me estoy chupando Demasiados tiros ya A ver A ver, a ver Harden Durant Harden Uy Uy Venga, vamos a aguantarle Vamos a aguantarle ¡Ah! ¡Vamos! Hay un bicho de entrada Eh, vamos Cuenta segundos Ganamos de dos Vamos a aguantar la posición Vamos Melo De tres No, tío Estaba solísimo ¡Uh! ¡Lebron, cogerla! ¡Carmelo, Carmelo, Carmelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Uy! Tenemos, chavales El MVP A un paso Casi hago el mate Por cierto Si meto los tiros libres Y ganamos el partido El MVP Es mío Vamos con los tiros libres, chavales ¡Uh! ¡Vamos! El campo está en silencio Curioso Ganamos de dos Fallo el primero Rozando el verde No lo entiendo, de verdad Hemos fallado eso Máxima tensión ¡Pie! ¡Dentro! ¡Tres arriba! Tiempo muerto Conferencia oeste ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Tres arriba! ¡Harden! ¡Turan, tú la de tres! ¡Se sale! ¡Rebote de Carmelo! ¡Vamos, Cor! ¡Pásala, pásala! ¡Vamos! ¡Que ganamos! ¡Que ganamos! ¡Bate! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Bate! ¡Bate! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Por fin! ¡Ganamos! ¡El All-Star! ¡Ahí estamos, chavales! ¡Coño, qué tarde, eh! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Cinco y cuatro puntos! ¡Siete rebotes! ¡No de asistencia! ¡23, 43, 32 de campo! ¡Tres robos! ¡Cero tapones! ¡Modificado de dificultad por dos! ¡Ya sabéis! ¡Hall of Face! ¡Máxima dificultad posible! ¡Salón de la fama! ¡Ah! ¡Y jugador del partido! ¡Mándale MVP al final! ¡Vaya telita! ¡Vamos a poner aquí las mejores jugadas del partido! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡MVP! ¡Por fin! ¡Del All-Star Game! ¡Vaya telita, chavales! ¡No os vayáis! ¡Porque esto no lo esperabais! ¡Voy a entrar al parque! ¡Pero esto no lo vais a ver en YouTube! ¡A menos en este vídeo! ¡Será en el siguiente! ¡Cortamos aquí la misión para YouTube! ¡Y ahora comienza el parque! ¡Así que no os vayáis, chavales! ¡Os voy en el parque! ¡Y preparando vuestros jugadores! ¡Del modo mi carrera! ¡Porque nos vamos al parque, chavales! ¡Vais a tener la oportunidad de jugar conmigo! ¡Voy a parar el momento aquí la grabación! ¡Bueno! ¡Voy a hacer la despedida para los de YouTube! ¡No os vayáis, chavales! ¡Voy a hacer la despedida para los de YouTube! ¡Que es un placer, chavales, tenedos por aquí! ¡Y espero que os deis a me gusta! ¡Si os ha gustado el vídeo! ¡Espero que os comentáis! ¡Os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho! ¡No olvidéis seguirme! ¡Tv en Twitch.tv-x89! ¡Porque si lo hacéis! ¡Cuando arranco un directo! ¡Pues os llega un correo! ¡Así no os perdéis nada! ¡Así que ¡Hasta la próxima! ¡Que vayáis! ¡Que ahora empezamos otra vez!